Hola amiguitos, en este video vamos a escribir la palabra que mi mamá me diga. A ver, vamos a... ¡Vamos allá! Vamos a ver si es cierto. A ver, entonces yo te voy a decir una palabra y tú tienes que escribirla. Sí. Ok, tien, 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 tien. Ok, ahora vas a escribir... Lala. Lala. Lala, lala, lala. A ver. Lala. Lala. ¿Pranúnciala? Lala. ¿No estás adivinando? Sí, la. No. ¿Una letra lleva antes? L. L, muy bien. La L. La L. L. Perfecto. La. La. Otra N y otra. Perfecto. Muy bien. Ahora te vas a reír. ¿Eh? Popó. A ver, escribe popó. No, eso es difícil. No es difícil, amor. ¿Cuál es? A ver, tú dime. La P y la O. Exacto. Qué difícil. Ándale. 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 Bueno. Es súper... Cochino. Cochino. Muy bien. La P y la O. Popó. Ahí dice po. ¿En qué te falta? La otra. La misma. Ah, muy bien. Pero otra. Muy bien. Perfecto. Y rata. Rata vieja. Rata vieja. R. R. La R. R. Muy bien. Aquí lo voy a hacer. Aquí arriba muy bien. La R. Muy bien. ¿Qué letra sigue? R. No le vas tan grande porque no te va a caber. ¿La T? No. La R. ¿Cuál sigue de la R? La E. No. A ver, dilo en tu mente. R. ¿Qué letra es esa? No, no, no. Antes. R. ¿Qué letra es? ¿Eh? No, otra vez. La A. ¿Ahí qué letra es? La A. No lo hagas tan grande, mi amor. ¿Qué letra sigue? R. ¿Esa qué letra es? La T. La T. Muy bien. Es una pala así. Muy bien. Y por último, ¿qué letra falta? R. R. La T. ¿No? Ah, muy bien. Muy bien, amor. Vamos a ver. Eso.